Vámonos con Laurita Bozzo, fíjense, tuvo que ser expulsada de un avión. A ver, mejor nos comunicamos en vivo con ella para que nos platique. Buenas tardes, mi adorada Laura, ¿qué fue lo que pasó? Mi reina, un beso para ti, para todos, para todos en el set que los extraño. Y nunca me expulsaron de ningún avión, por favor. Eso quiero decirme de un programa, mucha, que para ser rey siempre, esa señora busca, pues, ese mensaje sobre imágenes, imágenes también. Así que yo nunca he tenido maleta, nunca viajo con maleta, porque yo voy a Acapulco y vengo casi dos, tres veces por semana, yo nunca llevo maleta ni nada. Tengo 20 años viajando en esta línea aérea, todas las niñas me quieren, me adoran. Me tomo fotos con ellas porque siempre me están calmando, porque me vienen ataques de pánico en el avión, les tengo terror al avión. Y en ese momento tenía mi cartera, era lo único que yo llevaba y la quería poner debajo del asiento, me la pusieron subida a la parte de arriba y a mí no me gusta separarme de mi cartera. Ese fue todo el problema, yo no tenía ni maletín de mano, ni maleta, ni absolutamente nada. Y sobre las imágenes, que no dicen nada, porque yo nunca entré ni a la cabina ni nada, me acerqué cuando estaba la señorita hablando con el piloto, me acerqué, pero de atrás, mucha, menos, y a la cabina, que es delito federal. Y ahí se armó todo un enredo porque se habló encima de las imágenes y decir la verdad. Tanto es así que, mi queridísima que tú conoces, María Celeste, gran amiga mía, que comentó de los ataques de pánico que sabe que tengo yo en los aviones porque lo dijo conmigo, y abrigó en la línea aérea, y en la línea aérea le explicaron que no había habido ninguna queja ni ningún procedimiento contra mí. También está así, se dio por él y el vuelo que salió una hora después. Oye, Laura, pues qué manchados, ¿no? Esos medios, esos programas que dicen esas cosas para estar ganando rating y ver a ti como algo malo, ¿no? Con una mala reputación. Pero yo ya conozco cómo es y conozco a la constructora de este programa y no es la primera vez que hasta... Yo me fui de este canal básicamente por culpa de ella y de su equipo, ¿no? Porque hasta me quemaron el pelo, ¿me entiendes? Es una persona de este canal, de Azteca, que quiero ir y le mando besos. Yo tuve que salir de ese canal básicamente por ella. Si no hubiera sido por el problema con la señora, probablemente quizá ni hubiera salido de este canal, aunque estoy feliz de haberme ido a Televisa. Pero lo que quiero decir es que esto es una guerra personal que hace muchos años que tiene la señora contra mí, ¿no? Y bueno, yo la verdad que yo es la bendiga. Ella compitió conmigo durante años estando yo en Televisa y ella pues tenía dos puntos mientras yo tenía 17. Esa es la realidad. Ella está en un canal donde se le permite estar, a pesar de no tener rating, por su amistad con toda la gente del canal. Y qué suerte, qué bueno, bien por ella, que yo es la bendiga, pero que no imanche y que no invente cosas, ¿me entiendes? Y que hable sobre en las imágenes cuando yo ni siquiera tenía maletín de mano. Claro. Laura, qué bueno que afortunadamente no pasó nada, que no te bajaron de ningún lugar. Aprovechamos y te mandamos un cariñoso abrazo. Buenas tardes. Los quiero. Besos, mi Mónica. Besos. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.